Para colocar el símbolo de A al cuadrado es muy sencillo. Seleccionamos nuestro texto y eliminamos el número. Después con la combinación de teclas Alt más 0178, haremos que se coloque el símbolo de A al cuadrado. Así de sencillo es colocarlo. Y lo bueno es que esta combinación sirve para Windows en general.